Música Mi nombre es David Barreda, soy ingeniero en geomática y topografía y gerente de la empresa Mensurae. Son cuatro áreas las que trabajamos principalmente, la topografía de propiedad, la topografía para proyectos, donde medimos no solo la topografía del terreno, sino también las edificaciones, la topografía para patrimonio y los sistemas de información geográfica. Música El instrumento que más utilizamos es el GS18i. La verdad que hemos encontrado un aumento de productividad muy grande con su utilización, no solo por el TIL, la medición inclinada hace que vayamos mucho más rápido en la captura de datos en campo, sino que el uso de la cámara en ciertos lugares que son inaccesibles también nos ha permitido no tener que montar otros aparatos y por lo tanto reducir el tiempo de captura. Música Hemos incorporado a nuestros flujos de topografía clásica, con la estación y con el GPS, el láser escáner. Eso nos permite ampliar o densificar el grado de detalle que tomamos, los detalles más precisos o las geometrías más precisas, utilizamos los instrumentos clásicos, pero densificamos la información con el láser escáner. Eso nos permite abarcar grandes áreas y reduciendo los tiempos de adquisición. Música Nos hemos decidido por la compra del VLK 360 Generación 2, básicamente por tres factores que aumentan la productividad, la velocidad de escaneo, el BIS y los flujos de trabajo en oficina. Música En gabinete, la utilización de Cyclone Register, Leica Infinity y Cloudworks, nos permite combinar datos tomados con topografía clásica y láser escáner, además de las fotografías tomadas con el GSI 18i. Música El ecosistema Leica, formado por los instrumentos, las aplicaciones de software y los accesorios, es sin duda muy recomendable para la realización de todo tipo de trabajos topográficos con los requisitos de rapidez y precisión que demanda hoy el mercado. Música Música Música